De hacer deporte, de hacer deporte al aire libre y con quién, con el 1. Con el 1, Mariano Francescoli. ¿Cómo estás? Mariano Francescoli. ¿Cómo estás? Buen día para todos. Qué lentes que metió. Se dicen que apareciste, o sea que estabas desaparecido y te están diciendo que las gafas están imponentes. Por suerte no tengo retorno, es lo mejor que puede pasar en la mañana. Sin este móvil sería mucho más largo de lo que debería ser. Difícil, porque ya estaban, viste, que en el piso están hablando. Complicado, complicado. Sé cómo funciona la dinámica en el piso, les mando un gran saludo a todos y nos ponemos en acción. Estábamos hablando de la temperatura del ejercicio. El calor. ¿Cómo se hace para hacer deportes al aire libre y con esta temperatura? Estamos un poquito tarde. O sea, si fuera la recomendación para hacer ejercicio al aire libre, yo te diría que tenemos que tratar de tomar los puntos o los polos del día. Tempranito en la mañana, tipo 7, 8 de la mañana, y en la tardecita de 18 horas en adelante. Estaba para tratar que la temperatura sea un poco más baja. Igualmente, estamos en un lugar que para mí es un paraíso. Yo soy del Prado, vivo en el Prado, me encanta y soy fan de este lugar que es el Botánico. Por su gran naturaleza y vegetación, hace realmente que tenga muchas zonas con sombra. Y cuando esos días de calor son, viste, que parece que no podés ni caminar, que te derretís, se siente realmente que la temperatura hay 2, 3, hasta 4, te diría, grados menos de lo que habría en otro lugar. Muy arbolado, opción de sombra permanente y está bueno, es una linda opción para la gente que realmente disfruta hacer ejercicio al aire libre. Bueno, vamos a hacer una rutina, pero para que todos la puedan hacer, porque la idea no es hacer una rutina dificilísima que implique mil elementos y que la que está en la casa tomando mate hasta ahora la pueda hacer, pueda agarrar una colchoneta o ni siquiera. Mira, yo voy a usar el pasto, o sea que puede ser una alfombra y voy a usar un banco de material, puede ser una silla. También está bueno que quienes salgan a caminar o a trotar, o de tardecita o mañana, la pueden usar como complemento, porque siempre al aire libre la gente suele hacer más ejercicios aeróbicos, sea bicicleta, sea caminata, sea patín. Pueden dejar la bicicleta, si salieron a pedalear un rato, al lado del banquito, hacen la rutina y siguen. Esa complementaria. Exacto, complementaria, es una rutina de fuerza para complementar lo que sería la resistencia a la parte aeróbica, digamos. Bien, vamos a ver de qué se trata esta rutina, entonces, a ver, vamos a cruzarnos para ver de qué se trata esto. Vamos a hacer cinco ejercicios, vamos a mostrar cinco ejercicios, algunos de tren superior, otros de zona media y otros de tren inferior. El primer ejercicio de tren superior van a ser lagartijas en plano inclinado, que es un plano bastante más fácil que hacer las lagartijas comunes. Bien, ya me parece dificilísima la lagartija, me imagino que, perdón, me imagino que hacerlo... Tenemos que estar con los hombros, cadera y tobillos alineados, piernas extendidas y bajar ahí, en el banco. La idea es que cuando bajo la proyección de los hombros, esté sobre las manos. Bien. Ah, ahí. ¿Cuántas series de esto? Podemos hacer una serie de cinco o seis repeticiones, ocho, vamos a armarlo en forma de circuito, pasar por los demás ejercicios que vamos a mostrar y volver a hacerlo. Y ahí capaz que vamos a hacer tres veces el circuito completo. La idea es mostrar los ejercicios correctamente para que los se ejecuten bien y después, en realidad, la cantidad de repeticiones y la cantidad de series va muy de acuerdo a la... Lo que rinde cada uno. Exacto, al nivel físico de cada uno. Capaz que yo hago dos vueltas y capaz que vos haces cuatro. Eso va mucho... No, yo no creo que cuatro, no creo que... No, si me dijiste que estás entrenando, ¿cómo no? Tengo que correr, pero humildemente. Pero tiene mucho que ver con el nivel físico de cada uno. La idea es mostrar los ejercicios correctamente y después cada uno va manejando en el entorno de las diez repeticiones, va a estar bien. Perfecto. Ese fue el número uno. Bien. Número dos, ejercicio de brazos. A ver. Fondos de tríceps. Lo hacemos siempre en el banco, en el estudio, se puede hacer en la casa sin problemas. Acá. En el estudio se puede hacer, así que podrían empezar a hacer los chicos. Por ejemplo, Lucía lo podría estar haciendo ahora. Lucía entrena aparte. Lucía entrena. Ahí. Extensiones, con piernas flexionadas, con piernas extendidas. Es más pesado, más carga. Y una buena variante es esta. Bajo, subo y cuando estoy arriba extiendo la pierna. De esa manera hacemos un complemento más de cuádriceps también y va a hacer un ejercicio más completo. El ejercicio de tren inferior de piernas que vamos a hacer, utilizando el banco, va a ser subidas al banco, se llama. Se los muestro. A ver. ¿Cómo sería esto? Me pongo de costado. Es importante que esté toda la planta del pie apoyado, que la rodilla no pase la línea de la punta del pie. O sea, no esto, sino esto. Respetamos los ángulos todos de 90 grados. Y de ahí hago fuerza y voy hacia arriba. ¿Cuánto implica que el banco sea tan alto? ¿Eso de alguna forma desfavorece y hace que sea más difícil? En realidad la altura, bueno, cuanto más alto el banco, más difícil es. Pero lo que tenemos que tratar de buscar es una altura que nos haga, que en la posición inicial, tengamos en 90 grados el ángulo de la pierna, acá, o mayor. O sea, si es más bajo, voy a dar vuelta, el cámara me va a matar, pero vengo para acá. Bueno, televisión en vivo, no pasa nada. Si es más bajo y este ángulo es mayor, no pasa nada. Lo que no puede pasar es que sea demasiado alto y que quede muy apretada la rodilla, porque ahí podemos llegar a tener alguna lesión y nos podemos lastimar. ¿Está? Entonces, subimos acá. Ahí. ¿Está? Acompaño con la rodilla libre. Ahí. Y hacemos 5, 6, 10 repeticiones con cada pierna. Estamos prontos. Se fueron las piernas. Y ahora voy al pasto. Dale, vamos al pasto. Y que la gente entienda que es importante que el banco le quede cómodo a cada uno. Eso es importante tener en cuenta. Si hay una persona que va a hacer ejercicio y mide 2 metros, seguramente puede buscar una altura un poco más alta. Si es más bajo, más bajo. Nos vamos al pasto, que la verdad está espectacular el césped de acá. Lo vamos a usar para hacer la zona media, que sería... Esto sí, se puede hacer arriba del banco, pero es más duro. Está bueno si hay un buen pasto, buscar una zona un poquito más acolchonada. Y vamos a hacer dos ejercicios. Uno de abdominales superiores y otro que se llama el superman, que es todo de la cadena posterior. Opa, a ver cómo es. A abdominales superiores. ¿Está? Rodillas flexionadas, mirando hacia arriba, manos acá, manos acá, manos acá. Voy y vuelvo. Voy y vuelvo. Muchas veces la gente lo saca gordito. No, denle recorrido. Apoyen completamente la nuca y vuelvan a subir. Hasta ahí. No preciso venir hasta acá arriba. Después, todo el recorrido accesorio no es necesario. Para hacer superiores, cortitos está bien. Y debo exhalar, soplar en la contracción. Bien. Ahí. Vuelvo, extiendo completamente y vuelvo a contraer. ¿Está? Bien. Ese fue en las abdominales superiores. Y el último que es el superman. A ver, el superman cual yo ni me imagino. Yo estoy más para sentarme acá, mirar, tomar mate que hacer ejercicio. A la sombra. Capaz que eso estaría bueno, pero a la sombra, no al sol. Cuadrupedia. A ver. ¿Está? Y extiendo, brazo adelante y pierna atrás alternado. Vuelvo a bajar y voy de vuelta. Brazo derecho y pierna izquierda. Y después del otro lado. Hago todas las repeticiones de un lado. Que pueden ser 8 o 10 de cada lado. Y después cambio. Con esto trabajamos todo lo que es la cadena posterior. Zona alta de la espalda, zona dorsal, zona lumbar. Y todo lo que son los posteriores de pierna también. Bien, vamos a hacer una rutinita para que la gente lo vea dinámico. Una vuelta entera. A ver bien cómo es. Vamos, para que la gente pueda repasarlo en su casa. Si puede tomar apuntes, tomen apuntes. Eso, para que puedan saber bien cómo hacerlo, ¿no? El orden y que vean cómo queda el circuito completo. Mirame los nombres, Mariano, para que la gente se apunte por ahí y lo pueda saber. Lagartijas inclinadas, el 1. Vamos con lagartijas inclinadas, que es el primer ejercicio de esta rutina. Que la puede hacer usted en su casa, que está tomando mate, seguramente mirando esta mañana. Pero todo el mundo lo puede hacer en su casa. Lagartijas inclinadas primero. Lagartijas inclinadas, el primero. El segundo, fondos de tríceps. Fondo de tríceps. Vamos ahí. Recuerden que la altura del banco tiene que quedarle cómodo. Bien, con piernas extendidas. Bien. Y rapidito nos vamos para terminar el móvil. Al pasto. Ah, no. Acá, al banco. Rapidito. También. De un lado y del otro. Recuerden siempre de los dos lados. Bien. Los abdominales superiores. Abdominales. Que ya dijo, la salvedad que hay que hacerlo entero el recorrido. Apoyar la nuca y volver a subir. Bien. Y me doy vuelta. Hacemos el Superman. Ese fue el que más me gustó. Me formo el superhéroe. Y venimos acá. Al Superman. Brazo y pierna cruzado. Alternado y extendido. Bueno, Mariano, muchas gracias. Por favor, un placer. A los chicos los veo el lunes que viene. Voy en piso. Vamos a retarlos a que tengan por lo menos practicado esta rutina. Y Coquito le tengo fe. Lo estuvo haciendo. Sí, porque están entrenando mucho. Coco lo estuvo haciendo en el piso mientras lo iba diciendo Mariano. Coco lo estuvo haciendo en el piso mientras nosotros lo sigamos. Bueno, es un buen dato. Es un buen dato. La que no sé si se está moviendo mucho es Victoria. Hoy, si no quiere moverse, la perdonamos porque no es Tardiani. Bueno, 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 bueno. ¿Tú qué? Juicio, Mariano. Juicio. Preguntale a Mariano que esta semana ya termino con la rutina, con todos los ejercicios. Creo que a partir de la semana que viene ya me tendría que cambiar el circuito, ¿no? Dice Coco que ya terminó esta semana, termina todos los ejercicios y que te hay que cambiarle, renovarle lo que es. Tengo que actualizar la rutina, sí. Lo vi de Coco de pasada. ¿Está encarando? ¿Te sigue mandando fotos? Está encarando, me manda fotos cuando termina la rutina. Con unas caras muy buenas que hace, todo el tiempo actuando. Te manda fotos. Te manda fotos. Es verdad que está entrenando. Lo vi el jueves de pasada y no me dijo nada que le tenía que actualizar la rutina. No, ¿qué pasa así? Le gusta mandarte. Me encanta el aire. Me encanta. Estos son los códigos de Coco Chau. Bueno, compañeros, en un ratito nos reencontramos en otro punto de Montevideo. Vale, gracias. Beso grande, Tuke. Volvemos con vos en un rato, Tuke. Abrazo grande para Mariano, ¿eh? Saludos. Saludos.